¿Cuál es el idioma más difícil de aprender del mundo? Bienvenidos a Etc. Yo soy Olaya y en el programa de hoy me entró curiosidad por los idiomas del mundo. ¿Y ustedes cuál piensan que es el idioma más difícil de aprender del mundo? Pues por sorprendente que parezca, el idioma más difícil de aprender es el euskera, que es el idioma del País Vasco en España. O al menos así lo determinó un estudio del 2009 de la British Foreign Office. Lo difícil del vasco está en su estructura y en el montón de cambios de su vocabulario básico, porque tiene demasiados prefijos, sufijos e infijos, cada uno con significado único. Demasiados. Todo un reto para los que les gusta aprender nuevos idiomas. El verbo conjugar se conjuga en esta forma. Por ejemplo, él conjugo, ella conjugo. Porque me gusta mucho el de naranja. Y ya que estamos en esto, ¿cuál será el idioma más fácil de aprender del mundo? A ver si lo adivinan. El piraján. ¿El qué? El piraján es un idioma hablado por una tribu amazónica que se llama igual, y es considerado el idioma más fácil de aprender de todo el mundo. Ahora, no sé qué tan útil sea aprender el idioma, porque el piraján es sólo hablado por 150 personas, repartidas en 8 aldeas, por lo que dudo que te sirva para conocer el mundo. Esta lengua sólo tiene 10 fonemas, no tiene números, tiempo pasado, ni tampoco tienen colores. Pero si estuviéramos pensando en aprender un idioma nuevo, me entra la duda de cuál sería la mejor opción. Últimamente se está poniendo de moda aprender chino. He probado prácticamente todas las relevantes y me quedo con esta. Y es que el chino mandarín, con más de mil millones de hablantes, es el idioma más hablado del mundo. Lo que mucha gente no sabe es que el chino mandarín es la unión de muchos dialectos del chino, del centro, norte y suroeste de China. De todas formas, el chino mandarín sólo es el idioma oficial en tres países, en China, en Taiwán y en Singapur. Por eso, todavía no es tan importante a nivel internacional. De hecho, todavía no es tan grande como el inglés, que es la lengua oficial en más de 30 países. Todos sabemos que hablar inglés es una gran herramienta para conseguir bretes. Y de hecho, la UNED forma parte de un programa que se llama Empleate. Se trata de dar cursos técnicos a gente entre 17 y 24 años que no esté estudiando ni trabajando y que quieran ponerse a trabajar rapidito. Entonces, ofrecen un curso de inglés para el trabajo muy bueno. Very good. I can talk Washington too. Y también técnicos en diseño gráfico, emprendedurismo y muchas otras cosas. No te vayas porque en la segunda parte de Etcétera te voy a contar muchas cosas interesantes sobre los idiomas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!